Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se desarrollaron las primeras jornadas de agrimensura geomática y catastro y tercera reunión anual de la Federación Argentina de Agrimensuras, organizadas por la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y por la Federación Argentina de Agrimensores de Santiago del Estero, para reunir a todos los estamentos involucrados en la agrimensura del país con el objeto de definir las acciones a seguir. Estuvieron presentes en la ceremonia el contador público nacional Juan Carlos Costas, secretario de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y Gestión Pública, el ingeniero Sergio Simbaro, director del Instituto Geográfico Nacional, el ingeniero Carlos Díez, presidente de la Federación Argentina de Agrimensores, el señor Hugo Infante, intendente del municipio capitalino, el ingeniero Héctor Paz, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y el doctor Carlos López, vicerector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Como parte de las actividades programadas, se firmó el convenio marco de cooperación técnica entre el Instituto Geográfico Nacional, con el objetivo de establecer pautas de cooperación mutua para el desarrollo de actividades científicas y técnicas de interés común en campos de investigación y desarrollo complementario. Desde la Secretaría de Extensión Universitaria, se organizó un nutrido calendario de actividades en el mes de la primavera y del estudiante. Las jornadas de talleres, cursos y charlas se desarrollaron con total éxito, con participación tanto de alumnos como de adultos mayores y niños. Estudiantes avanzadas de la carrera de Artes de la Universidad de Córdoba dictaron diversos talleres de pintura y expresiones artísticas. Con mucho éxito se llevaron a cabo estas primeras actividades en torno a la primavera en la UNCE. Particularmente nos interesó trabajar las artes plásticas, la expresión a través del dibujo, de la pintura, y nos interesó un trabajo destinado a las distintas generaciones, niños, jóvenes y adultos, pero también en un espacio compartido donde las distintas edades también comparten, disfrutan una tarea común de crear, de aprender. Todos se han llevado a algo nuevo y también han dejado en la UNCE su aporte. Y bueno, particularmente estas actividades las pensamos invitando a jóvenes artistas que están en formación, que están estudiando en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad de Córdoba. La verdad que vinimos a experimentar, a mostrarles qué aprendemos, con qué jugamos nosotros, nuestra manera de ver el arte a través del juego un poco. y la verdad que lo hemos compartido, lo estamos compartiendo, lo vamos a seguir compartiendo y muy interesante. Vinimos con muchísimo entusiasmo y la verdad que lo estamos pasando re bien, la gente se represta y estamos muy contentas porque estamos conociendo gente nueva que nunca nosotros pensamos que íbamos a hacer esto y nos está abriendo puertas, le estamos agarrando muchas ganas para hacer más y, no sé, ir haciendo talleres por Argentina por ahora. Es muy entretenido a la hora de hablar con uno y poder llegar a pasarle a uno algo de lo que tiene adentro a otra persona y que la otra persona también te devuelva algo. Es como que estamos aprendiendo todo el tiempo y las otras personas también. Se presentó el mapa contra la discriminación en Santiago del Estero, elaborado por el INADE. El escrito reúne resultados de investigaciones mediante las cuales se estudiaron 14.800 casos de discriminación, xenofobia y racismo en la provincia que fueron estudiados de manera coordinada por 27 universidades del país. El mapa, el INADE ha presentado en diciembre del año pasado el mapa nacional contra la discriminación o de la discriminación en la argentina, mejor dicho, que fue un convenio que firmó con 27 universidades nacionales y este año comenzamos a presentar los mapas en cada una de las provincias. En este caso estamos presentando junto a la Universidad Nacional de Santiago del Estero el mapa que tiene que ver con las particulares y características que tiene la sociedad santiagueña respecto al tema de la discriminación y entendemos que es una herramienta muy importante para que a partir de lo que el mapa roja se puedan repensar o profundizar las políticas públicas que se puedan llevar adelante tanto desde el gobierno provincial, municipales o nacionales también, por supuesto. Este mapa es tan importante para nosotros porque sirve para después volcar en eso de acuerdo a las áreas de discriminación las políticas públicas para Santiago del Estero. Así que para nosotros, bienvenido este mapa porque vamos a poder ver cuáles son los lugares donde más se discriminan, cuáles son los sectores más vulnerables. Así que para nosotros es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!